Cercano. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Amigable. Llegó el alcalde que todo el mundo esperaba. ¡A 2024! Auténtico. Un ingeniero que trabaje. ¡Ay sí, niño! Así es, Niño López. Sin voces, ni maquillaje. Lo que necesitamos en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Si te preguntan quién es tu alcalde, respondes Niño López. Siempre con la gente. Partido Revolucionario Moderno PRM. San Francisco de Macorís.